sean bienvenidos fanáticos tech aquí les traemos un nuevo modo review por modo radio.cl y en esta oportunidad le traemos en exclusiva gracias a los amigos de kingston un dispositivo ideal para el almacenamiento y seguridad de archivos presentamos la unidad ssd externa xs 1000 de 2 teras una solución increíblemente práctica para la copia de seguridad de archivos y que por su estilizado y compacto factor de forma ha sido diseñada para encajar perfectamente permitiendo llevarla consigo con facilidad posee un peso de 28,7 gramos un ancho de 69,5 milímetros una altura de 32,6 milímetros y una profundidad de 13,5 milímetros por su tamaño y su ligero peso nos damos cuenta de que es un formato compacto de bolsillo la cual le cabe en la palma de la mano y se puede llevar en todas partes a diferencia de un disco duro externo de 210 gramos aproximadamente por otra parte este dispositivo como se mencionó desde el principio almacena una mayor capacidad de hasta 2 terabytes en cuanto al puerto e interfaz utiliza un conector usb tipo c versión 3.2 gen 2 alcanzando una velocidad de lectura escritura de hasta 1050 megabytes por segundo con compatibilidad con versiones anteriores de usb 3.2 gen 1 lo que garantiza una conectividad perfecta con los dispositivos antiguos la velocidad puede variar dependiendo de hardware el software y el uso esto se requiere de un dispositivo host usb 3.2 gen 2 para velocidades óptimas todo esto ofreciendo suficiente velocidad y espacio para guardar sus valiosos datos como fotografías videos o archivos gracias a su inigualable comodidad e impresionantes capacidades de almacenamiento la unidad externa xs 1000 de kingston puede convertirse en su aliado perfecto para realizar copias de seguridad sin complicaciones proteger documentos y recuerdos más preciados además de garantizar que los archivos multimedia estén siempre accesibles hola con esta chica que voy a dar una pequeña opinión sobre el tema de cristos en el xs 1000 así que para mi opinión es un bueno es un transporte de archivos o instalar juegos también es muy portable de encontrarle algo negativo casi ninguno tiene un es ideal para uno que quiere respaldar sus cosas de sus archivos de forma segura y rápida y creo que esta es una además que tamaño y peso e ideal no puedes llevarlo donde tú quieras no puedes conectar a tu notebook y sin tener miedo de perder tus archivos por mi opinión no no le he encontrado ninguna cosa negativa al ss de cristos que agradecimiento por es por la ya saben pero no cosas negativas muy poco muy poco porque aquí yo creo que demuestra que no es necesario de tener un dispositivo enorme de para tener algo enorme en una cosa chico de 10 centímetros que más o menos lo que que o sea el cable que lleva con él de 10 centímetros que es chico lo único es el único efe pero aún hay gente que dependiendo del gusto cachai yo creo que es el único incómodo pero existen cables más largos de la marca así que no es algo y ojo que este mismo dispositivo tiene otro teniendo son dos versiones el otro que es el x 2200 que se lanzó el año pasado en una versión de un tera y dos teras ya el que el de el x es 1000 es de uno de un tera a dos también lo más que puedo decir es una línea se convierte en el cliente acompañante en ese en guardar ya dijo fotografía vídeo y además quiero como dice lo puede llevar a muchos a muchas partes el tema de ame claro se puede conectar al puerto el uscvc o el uscv a más o menos dos y nada me dejen un tanto el comentario negativo poca bien poca yo lo tenía yo lo pude usar no tenía ningún problema es tener un disco duro es chico en una cosa chica pero funciona muy bien no no tengo drama de nada y lo bueno que que si algún momento necesitas hacer salir o pasar por todo lo agarro no tengo nuevo pero tuviesen nuevo no tengo un punto de llevar todas mis cosas ahí en resumen en unidad externa ssd xs 1000 de kingston es una opción práctica y rápida para expandir la capacidad de almacenamiento y llevar los archivos a donde quiera que vayas este producto está disponible en la versión de color negro a la venta en las respectivas tiendas del retail nacional y en la página oficial www.kingston.com con envío a todo el país más una garantía limitada de 5 años y soporte técnico gratuito de esta forma finalizamos el modo review y te invitamos a seguirnos para conocer más de lo último en tecnología música y mucho más en nuestro sitio web www.modoradio.cl además nuestro por además de nuestro portal de youtube donde podrás conocer nuestros anteriores reviews y programas en vivo en la manipulación del producto estuvo kirarín usa guiojera en el manejo de la cámara carlos pintó de godoy y en la narración quienes habla fran gonzález hasta la próxima